Hola que tal mis amigos en este corto vídeo les enseñaré a cómo escuchar música de youtube con la pantalla del celular apagada o bloqueada lo primero que van a hacer es lo siguiente entramos a nuestro navegador preferido vamos a digitar youtube una vez estando estando dentro de youtube perdón vamos a dar en los tres puntitos que se encuentran en la parte superior derecha nos desplazamos hacia abajo y le damos en este recuadrito donde dice sitio de escritorio le damos allí una vez estando allí en el buscador vamos a colocar aquí voy a colocar un segundito yo coloco cualquiera de estas a ver a ver que se me perdió bueno puede ser una de estas cualquiera ahí ya empieza a sumar y a bloquear la pantalla y al desbloquearla nos muestra este donde es para reproducir y aquí sigue reproduciendo normalmente y ahí se puede escuchar claramente con la pantalla apagada y bloqueada nuevamente ingreso y ahí se escucha perfectamente de esta forma podemos escuchar música sin necesidad de dejar el celular prendido ya que nos gasta mucha batería y 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